Hola, bienvenidos a Bomberos Hoy Diferentes condiciones han llevado a que las avances estén conviviendo cada vez más cerca a nosotros Por eso es importante saber cómo actuar para evitar emergencias Las personas donde ven estas abejitas se asustan No deben tener susto de ellas Tan pronto vean un enjambre de abejas Lo que deben hacer es llamar al 123 Nuestros bomberos realizaron un simulacro en el cerro de Montserrate Con el fin de afianzar sus conocimientos Y más adelante llegar a atender cualquier emergencia que se presente en este lugar Estamos realizando nuestro simulacro de evacuación para nuestro sistema de transporte funicular Que tiene como fin principal capacitar a nuestra brigada de emergencias Ante la reacción de un posible evento El equipo técnico de rescate y la estación de centro histórico Hicimos el acompañamiento asesorando en puesto de mando Y en la evacuación del personal y asesorando a la brigada Se activa todo el protocolo de evacuación del funicular Y bomberos hacen la colaboración en cuestiones de seguridad Una familia se encontraba extraviada en los cerros orientales Luego de reportarlo a la línea 123 A su rescate, digamos, los bomberos En acción Por lo general aquí hay muchos grupos que salen a ese sector a hacer caminatas Pero desafortunadamente hoy ellos se fueron, se extraviaron Nos indican que hay seis personas extraviadas Cuatro adultos, dos niños Se desplaza inmediatamente el grupo de rescate y el grupo BRAE Sobre el cerro, alrededor de tres kilómetros de distancia Hacen contacto físico con las personas extraviadas Descienden del cerro y se las entregan a sus familiares en perfectas condiciones Gracias a bomberos de aquí de Bogotá Que nos han brindado esa colaboración para buscarlos Luego de un análisis de los incidentes ocurridos entre el 2014 y 2019 Se determinó que Kennedy es la localidad en la que más incendios se han venido presentando Por eso estamos implementando allí nuestro programa Vivienda Segura Encontramos en la localidad de Kennedy en la UPZ Patio Bonito Encontramos que en esta UPZ es donde mayor densidad de incendios se presentan por kilómetro cuadrado Lo que estamos buscando a través de este programa es capacitar a la comunidad en los riesgos en el hogar Y darle unas medidas con las cuales puedan reducir las condiciones de riesgo de sus hogares Y con eso hacer que los incendios disminuyan en este sector Bomberos en este caso y en este momento nos están diciendo que es importante trabajar sobre la localidad de Kennedy Para mitigar un poco esta problemática Felicitaciones a bomberos de Bogotá por ese gran esfuerzo y ese gran equipo que tienen en estos momentos Desde la localidad de Kennedy estamos prestos a unirnos a ustedes para poder realizar un buen trabajo En octubre se realiza el simulacro distrital de autoprotección Y nosotros también nos unimos para tener una ciudad más preparada Desde Bomberos de Bogotá realizamos el simulacro de autoprotección Bajo la directriz de la Alcaldía Mayor de Bogotá Estos eventos nos permiten mitigar y ayudar en cualquier emergencia que se presente en la ciudad Nuestros bomberos de las 17 estaciones apoyaron 22 puntos de la ciudad El simulacro distrital de autoprotección El cual se realizó el pasado jueves 7 de octubre Los uniformados lograron evacuar a 10.345 personas Que se encontraban en diferentes centros comerciales Y en algunos puntos estratégicos de las localidades de la ciudad Cabe destacar que nuestros servidores Junto a los diferentes organismos de emergencias de Bogotá Apoyaron la evacuación de 2.376 personas del Colegio Anglo-Colombiano El simulacro distrital de autoprotección Tiene por objetivo preparar a los bogotanos Ante cualquier emergencia que se pueda presentar en la ciudad Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy Gracias a nuestros bomberos por acompañarnos siempre en las emisiones de Bomberos Hoy Y a todos ustedes los invitamos a seguirnos a nuestro Instagram Donde encontrarán unas fotos espectaculares del día a día De las emergencias y mucho más de nuestros bomberos Hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy Nos vemos la próxima semana Chao, chao 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 Gracias.